¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de las críticas que enfrentó por ser la supuesta responsable de que Argentina perdiera contra Arabia, Tini volvió a Qatar para presenciar en persona el partido que Rodrigo de Paul jugará contra México. Por eso hoy te presentamos, se revelan las primeras imágenes de Tini llegando a Qatar para apoyar a Rodrigo de Paul. Fue hace un par de días cuando una cuenta de chismes dio a conocer que Tini viajaría a Qatar para presenciar en persona el juego de Argentina contra México y así apoyar más de cerca a Rodrigo de Paul. Y aunque esto no fue confirmado por la cantante o el futbolista, las imágenes le dieron la razón. Y es que Tini fue captada en el aeropuerto de Qatar y en compañía de una amiga. De hecho, fue Janina Latorre quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. Tini está en Qatar. Llegó hace 15 minutos. Escribió la panelista de Lam. Además, en las fotos se alcanza a ver al intérprete de un beso en Madrid lucir de lo más casual y cómoda con un look oversize. También cabe destacar que parece ser que Tini voló en un vuelo comercial, pues fue captada esperando frente a la banda donde se recoge el equipaje. Por su parte, recordemos que esto llega unos días después de que Camila Holmes defendiera a Tini ante las críticas que recibió por ser la culpable de darle mala suerte al equipo. ¡Qué malos! La gente es mala. Claro, pobre chica. Me parece que no tiene nada que ver. Es algo del partido. Puede ir bien, puede ir mal. Comentó Holmes. Así como dar a conocer que en caso de que Argentina llegara a la final, le gustaría que sus hijos estén en persona apoyando a su padre. Sí, sería lindo si llegaran a esa instancia. La verdad que me gustaría que estén en ese momento por su papá también, que es lo más importante de su vida. Pero la verdad que no lo sé. Por el momento yo creo que nos vamos a quedar aquí. Compartió Camila. Así que parece ser que después de todo, Tini hizo un espacio en su agenda para volar a Qatar y así apoyar a Rodrigo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo video.